Gente, buenas, ¿cómo andan? Bueno, acá estamos de vuelta en mi cocina, la cocina de Metele que Son Pascales. Se vienen las fiestas y te voy a hacer una receta súper fácil, rápida y económica. Vamos, Pipi, Metele que Son Pascales. Primero que nada, vamos con una receta súper fácil. Son garbanzos. Lo que haces es, las dejas escurriendo, las lavas bien, las pones en una fuente con papel absorbente y esperás que se sequen bien. Cuando están, las retirás, lo que vas a hacer es poner pimentón, aceite de oliva y curry. Y las embardurnás bien, las llenás bien de esta mezclita. En otra fuente pones papel de manteca y las pones adentro. Al horno mínimo y después te vas a comer estos garbanzos que son una locura. Acá está lo que te va a hacer más leve tu Navidad. Va a salir una por día. No se olviden de suscribirse, denle like y nos estamos viendo la próxima. Abrazo para todos. Chau, chau.